¡Aquí va el palo, palo, palo! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero va! ¡Contacto virtual ahora con doble Charlie con el palo levantado! Nosotros vamos en el camino que va porque irá directo. Es súper fácil ir para atrás, tío. ¿Dónde están? Allí, aquella del palo es Cristina. ¿La ves allí al fondo? ¡Mira! ¡Allí, allí! ¡Ah! ¡Hostia! Y alguien ha sentado al lado de ella y aquí va el equipo Sherpa. Que al principio iban los últimos, pero van ya los primeros casi, eh. Los últimos iba yo. Que os quería coger, hijos putis. ¡Madre mía! ¿Cómo corréis? Enfoca la cámara para arriba. ¡Eeeey! Tío, tío, tío. Y la Zorbi, por ejemplo, un momentito, de verdad. No es como que va mejor, tío. Después lo ponemos... Es mucho más fácil. Después lo ponemos a cámara para atrás. Y parece que está mandando balance. ¿Qué? Vale, vale, vale. Pues la cara... Andando para adelante no te agachas. Lo ponemos que está arriba, así. ¡No! ¡No! Eso ha dado vuelta a tu hermano. ¡Mierda! ¡No te aprile un poco! ¡No! ¿Vamos corriendo allí? ¡Vamos! ¡Ali, a sugo! ¡Gracias!